Skinny merinky dinky 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 doo I love you I love you in the morning and in the afternoon Cariño, intento leer Ruby? Leíste tu tonto libro todo el fin de semana Tu mamá y Morty hicieron todo lo posible Lo siento No tienes ningún amigo Te tengo a ti No necesito a nadie más Es mucha presión Me siento sola No, no digas eso Por favor ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo solucionaremos? Quizá podría tomar clases de arte Genial Clases de arte Saldrías un poco de la casa Bien Creo que podría empezar a pasar algunas noches otra vez en mi apartamento ¿En tu apartamento? Una vez por semana Una vez por semana Como experimento Ok Hola, Scotty Ven aquí El profesor es maravilloso Es un grupo de gente grande Pero... El nivel de talento es elevado Creo que aprenderé mucho ¿Cómo estuvo tu noche? Terrible Lo lamento No creo que este experimento funcione conmigo Cada uno debe tener su espacio en la relación Si no pareceríamos ser la misma persona Escucha, es una noche a la semana Creo que puedes manejarlo Tomaré una ducha Vamos, precioso Vamos, precioso ¿Hola? ¡Hola! ¿Dónde estás? Con un grupo de la clase Decidimos salir y ahora estamos... En un bar ¿Cuándo vienes a casa? No lo sé Acabamos de llegar Cociné Perdóname, cariño Pero creo que comeremos aquí Ya ordenamos, así que... Entonces, ¿cuándo vienes? No lo sé Tu casa queda lejos y estamos bebiendo Escucha Tal vez haga tarde ¿Por qué no nos vemos mañana? ¿Calvin? Sí Ok Pásala bien Có sind ¿Por qué? Él comenzó a estar ¿ automated en la página ? No, no, no. Ruby era infeliz sin Calvin. Calvin, quiero ir a casa. No. Debo ir al baño. Quédate. Debo ir al baño. Oh, Kevin Preferiría no hablar de eso ahora Lo lamento, me creía un corazón solitario Ningún hombre está solo por elección ¿A dónde vas? A ascender el teléfono Poder contigo Dos para la función de las siete Están agotados, pero ahí funciona a las nueve ¿Damos un paseo? Para la de las nueve ¿Hola? Mira quién atendió el teléfono Cyrus, hola, lo siento, pero estuve ocupado Tranquilo, amigo, ¿ocupado escribiendo? Ah, sí Oh, qué bueno, porque siempre les digo que estás trabajando en eso Pero los editores están un poco ansiosos con el nuevo libro Ah, el nuevo libro Sí, parecías muy entusiasmado en un comienzo No estoy en casa ahora, estoy ¿Has avanzado desde entonces? ¿Podrías darles una fecha de entrega? Cyrus, te llamo luego ¿Qué? ¡Ruby! 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 ¡Hey! ¡Hey, hey! ¿Qué sucedió? No, me di vuelta y ya no estabas ¡Soltaste mi mano! ¿Qué? ¡Soltaste mi mano! Debí atender el teléfono Lo sé, pero me dejaste sola ¡Ruby! ¡Ni siquiera notaste que me fui! ¡Ruby! ¡Ruby! Cariño, debes calmarte Te traeré un poco de agua, ¿sí? ¡No! ¡No! ¡TTS! ¡No! ¡No! ¡Ni siquiera! ¡No! 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 Hola, tonto. Hola. ¡Ay, me va a atrapar! ¡No! Gracias. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Estoy escribiendo otra vez. ¿Qué dices? Oye, es fantástico. ¿De qué se trata? Escribiendo. ¿Cómo va todo? ¿Suspechos? No. Ella no era feliz. Entonces la hice feliz y... ahora está así. Todo el tiempo. ¿Me preguntas si me parece inmoral? No lo sé. Parece que funciona. Supón que toma Prozac. Pero ¿cómo sé si es real? No lo es, ¿ok? No es real. Lo es, lo era. Quiero ser yo el que la haga feliz. Sin tener que hacerla feliz. Escribe, Ruby volvió a la normalidad. No es problema. Creo que estaba a punto de dejarme. Susy me dejó una vez. ¿Cuándo? ¿Por qué no me dijiste? Tenías tus problemas. Y ella regresó. Pero aún pienso en eso. Podría perderla otra vez. Pise un charco y salpiqué tu barco. Estoy considerando irme por un tiempo. Solo. ¿A dónde quieres ir? No lo sé. A algún lugar lejano. Podrías enviarme postales. Vamos a recibir correo. O podría quedarme en casa y nunca más salir. Perfecto. Armaremos un fuerte con almohadas. Rubi era Rubi. Feliz o triste, era ella misma. Pero si ha Mohado, deba escer. Un saludo.